Chicos, estoy cansada de que todo el mundo se ría de mí, así que... ¡Alta! No, ¿qué? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¡Alta! ¿Qué haces? ¿Qué pedas? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ari? Mayordomo, dame mi desayuno, por favor. ¿Cómo que mayordomo, Ari? ¿Me acabas de tirar billetes en la cara? Ah, sí, 150 euros. ¿Para qué? Para que me hagas el desayuno. A ver, Ari, ves abajo como siempre y hazte el vaso con la chiquita. Que no, que a las niñas populares siempre se lo hacen. ¿Cómo que niñas populares? ¿Tú qué niñas populares vas a ser? ¿En serio, tía? ¡Venga, venga, Rafa! ¡Rapidito! ¡Va! ¡Va! ¡Va, viva! Yela, no sé por qué te pones así, ni que niña popular, ni que malditas leches. Que te calles, tía. ¡Vamos! Me tienes que hacer el desayuno, que yo quiero ser la popular. ¿Cómo que la popular? Venga, tira. No entiendo nada. Venga, va, que me voy a maquillar. ¡Qué rapidito! Que me quiero poner mi vestido. ¿Qué se va a poner un maldito vestido para el colegio? ¿Qué? Vale, a ver, para comportarme como se lo hace la niña popular, porque yo soy mejor que ella, yo le dije a Harta que necesitaba el vestidor de arriba, pero es que no sé por qué no me lo ha dado, o sea. Así que... ¿Qué? ¿Qué hace esto de Harta? ¿Qué? ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Qué feo, tío! Madre mía, marrón. No podía ser otro color. ¡Uy, de verdad! Es que siempre, siempre molestando, pero bueno, da igual. A ver, para ir al cole de momento no lo tengo muy lleno, ya lo sé. Iré a comprar ropa, pero bueno, este vestido que es súper money, pero es que este vestido no sé si ponérmelo o no, pero es que es súper brilli brilli, ¿no lo ves? Es que es rojo, o sea, me encanta. Creo que este mejor, ¿no? Porque no lo quiero ensuciar con los repugnantes de mi clase. Voy a ver qué más tengo que destaque mucho. Me gusta el brilli brilli. Este, mira, me lo compré, creo que allí, pero bueno, da igual. A ver, es que me encanta. Yo creo que con esto se fijará más el novio en la popular que aquí, porque yo soy la popular y no sé cómo se puede fijar en mi yaya, que tiene una nariz de caballo, de verdad, súper feo. Ahora, por último, que yo creo que no me voy a poner esto porque hace bastante... Como que para identidades, ¿cómo no? Así que yo creo que me pondré... O esta o esta, es que no sé. Es que esta mola mucho porque es... Aquí hay un top, ¿vale? Que los tops me flipan, o sea... Además pone victoria y 0,8. Victoria de ganadora. Ganadora, yo. Así que me pondré esto. A ver, vale, vamos a ver lo que puedo escogerle a Mari. Pero, pero, ¿por qué vas a ir desnudo por casa? Bueno, porque básicamente me ha despertado a Mari tirándome un montón de dinero en la cara y diciendo, ¡Vanme el desayuno, soy mayordomo! ¿Cómo que mayordomo? Se crea la niña popular del colegio. ¿Y tu ropa? Pues, pues a la habitación, pero es que me ha echado. Tío, me importa a ella, tío. No, porque dice que ahora mismo es la popular y que le tengo que hacer de todo. ¿Qué es la popular de un colegio? Pues yo qué sé. Voy a ponerme una camiseta o unos pantalones y vamos a ver lo que está haciendo Ari. Aunque, bueno, este también me gusta, así que también me lo probaré. Me probaré en el hora de saber cuál me gusta más para hoy. A ver, yo creo que al final me voy a poner este vestido porque la verdad es que le quiero gustar al más popular de todo el colo. O sea, literalmente todos los cursos, todo el colo. Ari, acabo de escuchar. No te vas a poner ese vestido. ¿Cómo? ¿Cómo se va a poner ese vestido? Ari, pero a ver, tienes 11 años. ¿Pero para qué quieres? Pero Ari. Que te calles, tío, que tengo que sacarle todo el dinero al niño popular del cole. Y luego me tengo que comprar cosas nuevas y luego tengo que usarlas. Y luego tengo que dejar al chico, si queréis, por favor. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer una caza parmes? ¿Qué? Obviamente, estás haciendo de caza parmes. Ay, que te calles, tío. Tú no pintas nada. Joder, madre mía, tío. Pero que se la ha subido. Vale, vale, Ari, Ari, Ari. Mira que ha sido más chulo, tío. A ver, sí, el vestido está muy chulo, pero no te vas a poner eso para ir al maldito colegio, que tienes 11 años, Ari. Bueno, que sí, que te vayas, que te calles, tío, que pesado. Me lo voy a probar, ¿vale? Diga eso que me digas que me lo voy a probar. Pues, pues, cual, estoy flipando. Se está poniendo el maldito vestido. No sé de lo que está yendo la maldita película de todo esto. A ver cómo sale ahora mismo Ari del baño con el maldito vestido. No sé, tío, pero es una pirada que una niña de 11 años quiere ponerse ese vestido, la verdad. No, si, pues, cual, yo lo único que digo es que vamos a ver cómo ahora mismo no sé lo que va a pasar con Ari. Así que más del 60% de la gente de vosotros no estáis suscritos al canal. Así que tenéis que coger este botón rojo, que es facilísimo, 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 y reventarlo, porque es totalmente gratis, Maximum Squad. Es gratis, 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 y no tenéis que pagar ni un maldito centavo. Así que suscribiros al canal para estaros muy, pero que muy, muy, muy atentos a absolutamente todo lo que pasa. Dadle un like, porque ya sabéis que subimos vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40. Maximum Squad, paramos el vídeo de urgente ahora mismo porque tenemos noticias de Max súper frescas. El caso es que Maximum Squad, el maldito Airtag que tenía Max justamente en el cuerpo, debajo de la bandana que tenía, se está moviendo en la cara. De hecho, el Airtag está en Lankram, o sea, por la cara. Vale, ¿y dónde está Lankram? No tengo ni idea, pero eso es Rumanía. Es decir, está como a las afueras de la ciudad de Lankram. Maximum Squad, me da un mal rollo absolutamente todo esto que flipáis. Así que vosotros vais a decidir si vamos a Rumanía o no. Seguir comentando más que nunca porque tenemos noticias muy, pero que muy gordas de Max. Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo. Mira qué guapa estoy. ¿Qué haces? Poneme, tío, ¿no lo ves? Es que de verdad. ¿Pero qué, Aria? Eso no lo puedes ponértelo. Eh, mira, me toca educación física. Me lo voy a quitar solo porque no puedo hacer mis pasos de baño, ¿sabes? Normal, es que cómo van a hacer un vestido con un vestido. Que no me haces así. Me voy a poner... Respeta a la gente mayor, ¿no? Que me voy a cambiar, ¿no lo ves, tío? Vale, 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 nos vamos, vamos, vamos. Vale. Ay, qué pesados. Ya estoy cambiada porque si al final me pongo esto, porque tengo educación física y la verdad es que no creo que pueda hacer mis pasos de baño. Así que mirad que tengo un maletín gigante de maquillaje. Mirad cuántos colorines, o sea, qué guay. Y la verdad es que esto no es todo porque esto ya viene con el maletín, obviamente. Pero que lo tengo organizado por estuches. Bueno, aquí están las bases y eso. Aquí están los pintalabios y aquí están las sombras. Bueno, en verdad es que me encanta esto, pero es que como Arta no me deja maquillarme. Pero bueno, como Arta no sabe nada, pues tampoco me puede decir nada. Yo de verdad, man, se busco a que no esté entendiendo absolutamente nada. Tampoco entiendo nada por esta silla, ¿entiendes? No sé, pero está haciendo cosas muy extrañas para ser la popular de su clase. Pues no sé, tío, hay que frenar esto. Vale, vamos a abrir justamente la puerta para escuchar lo que dice. Ay, las cerdas estas de plingadita que me obligan a poner a mi Arta fuera. O sea, son horribles, tío. No sé por qué me dice que me ponga esto, de verdad, con el pelo tan bonito que tengo. Y me obliga a ponerme esto, de verdad. Es que estoy así bien. Es que me obliga a ponerme estas así que me quedan súper apretadas. Es mentira, es mentira. Súper feas. Y me obliga a ir así con el cole. Me obliga luego a ir en traje, en uniforme. No, qué asco. Pues sí, en uniforme, como tiene que ser, no lo que tiene que llevar. Yo tengo aquí mi kit de maquillaje. Y también tengo mi cepillo aquí. Que esto hace maravillas porque... Es que para citarlas que estás... Que Arta me obliga a hacerme, de verdad, es que son horribles. Es que son horribles. Bueno, pues me voy a poner algo en los labios porque no me quiere hacer algo muy... ¡Exacto! Un pin de labios y ya está porque es que como hago dedicación física, pues prefiero no hacerme mucho. Tiene una maldita cajentina, una licita cajentina. ¡Guau! ¡Guau! De color rosa, nada muy leve porque si no me gusta algo muy llamativo, ¿sabes? Para eso ya llevo la ropa, así que me voy a poner... Vale, yo creo que ya está porque tampoco es un color muy fuerte. ¡Ay! ¡Se me ha caído! Un comportamiento más asqueroso. Sí, tío, da como asco. Vale, Arta, hay que salir ya. ¡Cierda, qué haces con la caja! ¿De dónde has sacado esto? ¿De dónde has sacado esto? ¡Pero qué locura! O sea, esa colección de maquillaje no la tenía ni mi madre. ¿Cómo que no? Pero es que a mí me da igual la que tenga tu madre en la caja. Vale, estoy flipando. Pues desde hace años que lo tengo, ¿eh? O sea, no te has dado cuenta y lo tenía hace como unos dos años. ¿Cómo que dos años? ¿Qué? Sí, vale, tío, no lo he visto yo en mi vida. Eso es mentira, esto es nuevo. Mira, a mí no me engañas, esto es nuevo. ¡Que no! ¡Que sí, que está nuevo! Está nuevo. ¡Ah, ah, ah! Vale, vale, vale. ¡Uy, Lola, qué coineja! Ari, ¿qué llevas a los labios? Brilli, brilli, ¿no lo ves? Ari, ¿pero para qué quieres el brilli, brilli? Yo tengo que besar al más popular del cole. ¿Pero qué dices? ¿Y Sergi qué? Sergi no. Es que no es el más popular, entonces no lo quiero. Pero si Sergi era tu novio, ¿no? Tú tienes que estar con una persona porque te gusta, no porque es el más popular o lo que sea. A ver, es que pensándolo bien, Sergi no me aporta nada. Aparte que, pues no, tienes que buscar a gente con dinero para luego quitar cero y luego dejarle y quedarte con todo el dinero. O sea... ¿Qué me dices, Ari? Mira, además me llevo dos mochilas. ¿Pero para qué tienes dos mochilas? Que le voy a poner todo el maquillaje porque me tengo que retocar o algo. Si digo lo que pienso, me llevan por eso. Bueno, cállate, viejo, que tú no eres el más indicador para hablar. Déjame y luego no me vengáis a recoger al colegio. ¿Qué? Porque es que se ríen. Pues sí que se ríen, si te vamos a buscar siempre con un buen coche. ¿Qué te calles, tío? Prefiero ir andando o en bus, no en esa mierda de coche. De verdad, no es un spot que yo estoy ahora mismo flipando. Así que bueno, Ari se ha ido ahora mismo al colegio. Vamos a esperar simplemente a que vuelva del cole a ver qué es lo que ha pasado dentro del cole. A ver qué es lo que nos explica. Y a ver si se ha ligado con su pintalabios y su pelo y su vestimental más guapo de todo el colegio. Estamos grabando el vlog, pero es que de repente hemos tenido un problema y es que nos acabamos de dar cuenta que en vez de la librería hay ocho malditas cajas llenas de algo raro. Naka, ¿tú qué crees que será esto? Pues yo creo que son libros. Bueno, pues vamos a abrirlo. Así que en 3, 2, 1... Y efectivamente, Max Mosquad, tenemos un montonazo, pero un montonazo, un montonazo, un montonazo de libros mega ultra guapos. Por lo cual, Max Mosquad, vamos a rellenar la librería. Y recordaros que absolutamente todo el libro lo tenéis en la primera línea de la descripción. El primer libro, Arta en el Apocalipsis Máximo, ya va por la treceava edición. Segundo libro, Arta y la Máxima Máxima, por la quinta. Arta contra el Aria, Máximo, por la segunda ya. Y Arta y la Máximo Squad es nuestro nuevo libro. Y ya somos top número 1, que ven de la Máximo Squad, 2, 3 y 4. O sea, literalmente estamos los reyes. El mío también está por ahí. Y que si todavía no tenéis ningún libro de la saga de Arta, lo tenéis ahí abajo en la descripción y también en absolutamente todas las librerías. No os quedéis sin... ¿Qué te pasa? Nada, tío. Es que esta mierda de maquinaje no sirve para nada, tío. ¿Ari? ¿Pero qué te pasa? ¿Ari? ¿Qué te pasa? ¿Ari? ¿Por qué te cierra la puerta? Vamos a entrar, ¿no? Ari, una cosa, podemos entrar. ¡Que me viste! Vale, Arta, ya sé lo que le pasa. O sea, básicamente el niño popular la habrá rechazado. ¡Ari! 100% le ha pasado algo que nosotros no tenemos ni idea, pero es que, no sé, o sea, se le veía bastante convencido con todo lo que estaba haciendo. No sé, Máximo Squad. Pero antes de entrar a Máximo Squad, no olvidéis que las mochilas de Arta Modelo tenéis todo en la primera línea de la descripción. Son súper mega ultra west. Tenéis justamente el logo en la maldita asa, súper mega ultra chulo. Y esto para el colegio va súper mega ultra bien, porque tiene refuerzo aquí en la espalda. Y llevar muchísimos libros y además tiene el logo por aquí y también por aquí. Y recuerda, Arta, que el logo no está solo para decorar, sino para ver la posición correcta de la mochila para que vuestros hijos, o sea, vosotros, no os hagáis daño en la espalda. Efectivamente, así que lo tenéis todo absolutamente en la primera línea de la descripción. Ir corriendo, pedíselo a vuestros padres, porque ya os digo que yo, que se van a agotar en absolutamente cero coma. Así que vamos a entrar para adentro. ¡Ari! ¡Que te dejes, tío! ¡Qué pesados! Os digo que no me persigáis, que me dejéis, que no me dejáis en paz. Pero, Ari, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué pasa? Ari, ¿te ha rechazado el niño popular? ¡Tío, no, cállate, viejo! Vale, pues será eso. Aria, escúchame, que lo único que queramos hacer es ayudar a ti. ¿Qué te ha pasado? Además, el niño popular ese no es tan bueno como parece. ¿Qué te ha pasado? ¡Joder, tío! ¡Joder, joder, joder! Vale, 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 calma, calma. Mira, si el niño popular es un pelapipas. ¿Qué ríos de pelapipas? ¡Tú eres tonto de coger esto! ¡Vale, vale, taca! Vale, 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 Ari, ya, 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 Ari. Calma, 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 calma. ¡Cálmate, Ari! No sé qué te está pasando. ¡Que te calles, tío! Me estás siguiendo tu y el tío. Ahora me estás metiendo en la culpa, pues, vete. Pero yo, nosotros no te estamos diciendo algo. Lo único que queremos hacer es ayudar a ti. Has tirado la musina de la reta moda por el suelo. ¡Para! Me da igual que sea atamada ni que sea harto mudo o harto mudo. ¡Hasta muerta, harto mudo, no me da igual! ¡Tos vayáis! Vale, vale, pues, si quieres que nos vayamos, vamos y... Ari, que sepas que estamos muy enfadados contigo. Me parece estupendo, chupi guay. Vale, vale, ya no hace falta empujar, hombre. ¡Pues tampoco hace falta seguirme, no te digo! Es que no sé cómo decírselo, harto. Y no sé ni si decírselo. No sé si se va a enfadar o no, porque ya está enfadado con Nácar también, tío. Que Nácar no ayuda nada. Y yo intenté doser a la niña popular del cole para que no se rían de mí. Porque ya no sé ni qué hacer, pero es que no lo entiendo, tío. No se puede hacer nada contra esas niñas, tío. No sé qué le está pasando, Ari, pero algo raro seguro que sí. No, tío, esto es insostenible. Tú has visto cómo he hablado, que me ha pegado tres veces ya, tío, en un día. Ya, ya lo sé, Nácar, entonces... Pues controla, tío, eres su padre. ¡Cálmate, Nácar! Es que Ari vuelva a ser la niña de antes. Es decir, ni vestiditos para el cole, porque tiene 11 años, ni maquilladecitos, ni voy a enamorar al más guapo de mi clase, ni más popular. Castígala, tío, solo tienes que castigarla. Cuando la castigues y sepa la verdad de toda la vida, ya está. Entrará y tendrá los pies en el suelo, no en el cielo, tío. Que se cree que es súper famosa, súper popular y súper todo, cuando no es nada. Pero es que con el castigo yo no voy a conseguir nada, Nácar. Yo qué sé, tío, haz algo, habla con la tutora, no sé, cosas de padre, tío. Venga, voy a ir a hablar con Ari y a ver lo que me dice que le ha pasado en el colegio. Bueno, Ari, que he venido a hablar sin Nácar, a hablar un segundo contigo. ¿Qué quieres saber? Bueno, Ari, porque hoy te he visto súper mega ultra diferente, ¿sabes? Pues que no me ha gustado nada tu comportamiento, que si me has levantado a leches diciendo que soy un tu mayordomo tirándome dinero, que después todas las cosas que has hecho, intentando ponerte un vestido porque no tienes que ir así al cole, porque no es adecuado, tienes 11 años, tienes esas cosas a Nácar. ¿Qué te ha pasado en el cole? No lo entiendes. ¿Pero qué es lo que no entiendo? Si no me hables así, a lo mejor te lo explico, pero es que, tío, me hablas fatal. Estoy hablando bien durante todo el día, la que me estás hablando fatal, ¿eres tú, Ari? Sí. Por supuesto, tú eres la que me ha pegado, la que me ha faltado al respecto. Yo, pues, he dicho que no te puedes poner esas cosas y que al final, pues, no tienes que hacer esas cosas ni comportarte así. Bueno, pues que he intentado ser la popular de todo el cole, pero es que se han ruido de mí. Bueno, Ari, pues tú tienes que ser tú, tienes que ser Ari, eres guapísima. No, no, porque me hablan mal y me dicen cosas y se rienden en mí, yo ya estoy cansada, tío. Tú, de verdad, no te preocupes, intentaremos solucionarlo con el director, con el tutor. Que el director es el padre de la niña. Bueno, tú no te preocupes, pues yo iré a hablar y ya está. Claro, te va a solucionar eso, porque yo he hablado con él y no me ha hecho nada. Solo me ha metido la culpa, me ha metido partes y me ha metido expulsiones, cosa que tú no sabes. Tú no te preocupes, que yo lo voy a solucionar todo y hasta lo más importante es que tú no te preocupes y que no vuelvas a... No me va a preocupar cuando soy yo la que está pringando, ¿no? No vuelvas a comportarte ni a creerte la niña popular porque tu comportamiento de hoy, perdóname, pero así has quedado solo. No te preocupes, ¿vale? Vamos a ir dejando el vídeo justamente por aquí, Maximus Quad. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta el final, como siempre tenéis premio. Y es que si comentáis la palabra murciélago, os voy a dar un pedazo de corazón en los comentarios. Así que nada, Maximus Quad, suscribiros al canal que es totalmente gratis. Si es más del 60% no estás suscrito, yo soy Artay, como siempre digo, dale like y vive al máximo.